hola amigos de biblia versus religión en segunda de pedro 3 10 vemos un panorama desolador para la humanidad según este versículo los elementos serán quemados la tierra destruida y luego en el versículo 13 de esta segunda carta de pedro se habla de nuevos cielos y nueva tierra hasta qué grado son literales estas expresiones será correcto lo que plantea william mcdonald en este comentario al nuevo testamento donde no sólo habla de edificios destruidos sino de toda la creación natural aniquilada por dios sobre este tema hablaremos hoy si le interesa como siempre acompáñenos los judíos dividían el tiempo en dos etapas una la que estamos viviendo el presente que es desolador que está lleno de dificultades y de maldad la segunda cuando dios intervenga sobre la humanidad lo que llamamos la edad de oro ahora esta transición cómo será eruditos están divididos en cuanto a si será una destrucción completa del planeta tierra o si se habla en forma simbólica como nos tienen acostumbrados algunos escritores bíblicos más cuando se habla en términos escatológicos por ejemplo el famoso comentarista william barclay en este comentario al nuevo testamento aquí se los muestro va a decir que no se deben tomar todas estas palabras en un sentido literal la biblia de estudio teológico va a decir lo siguiente con respecto a segunda de pedro 3 13 traerá cielos nuevos y tierra nueva que se convertirán en la morada eterna de los justos nuevos puede significar creado nuevo pero probablemente quiere decir renovado esta palabra me encanta porque además uno debe mirar los dos grandes libros de dios la biblia y la creación ellos no se contradicen usted contamina ahora el mar con petróleo y no lo vuelve a contaminar y con el tiempo todo esto se va renovando se va haciendo nuevo y llega el momento en que ya no queda ni un ápice de contaminación pasa lo mismo con la atmósfera por mucho que se contamine si este proceso se detiene ella se va a auto renovando bueno habrá querido decir el escritor bíblico que dios hará nuevos cielos y nueva tierra porque mediante su intervención y un proceso natural de su creación estos serán renovados de forma progresiva no sabemos pero lo que sí es seguro es que la tierra no será destruida por completo porque la biblia no se puede contradecir el capítulo 11 de isaías habla de una tierra renovada el capítulo 5 de mateo en palabras de jesús en el sermón del monte habla de aquellos justos que heredarán la tierra aquí les traigo una obra que me impactó mucho cuando leí un artículo relacionado con el milenio está publicada muy recientemente la biblia de estudio mensaje profético y escatológico ahora por la editorial clie noten que he citado de varias editoriales para que tengan una idea de que no existe un consenso en el mundo protestante con respecto a esta supuesta destrucción o aniquilación que indican algunos pastores evangélicos en un artículo que hallamos dentro del apocalipsis se titula milenio dice lo siguiente es altamente significativo que los grandes padres y escritores de la iglesia que vivieron mucho más cerca del autor humano del apocalipsis y podían conocer mejor que nosotros su pensamiento fueron por lo general premilenialistas no creían que el apocalipsis hubiera sido escrito para el pasado y todos confiaban en que la venida del señor jesucristo significaría el establecimiento de su reino de un modo literal y efectivo sobre la tierra sin cambiar la estructura de ésta por lo menos durante mil años fue tan solamente en el siglo cuarto que se empezó a espiritualizar las profecías del milenio confundiéndolas con el triunfo de la iglesia cristiana no es de extrañar ya que en sus días había cesado la persecución y la iglesia entraba en una era de favor oficial que la tentaba incurrir en semejante confusión aquí destacar dos cosas primero los padres de la iglesia creían en un milenio donde se restauraría la tierra algo literal cuando leían pasajes como isaías 11 ahora bien lo segundo que es muy llamativo es como siempre en el siglo cuarto todo en la iglesia cambia pero para mal porque todo se va desprendiendo del texto original de la palabra de dios la biblia y se comienza a corromper el cristianismo que originalmente enseñaba otra cosa muy diferente esta misma biblia de estudio teológico en el versículo 10 va a dar varias razones por las cuales cree que la destrucción de la tierra no es algo literal y tiene una base un sustento en el contexto bíblico cuando no es sale del arca después del diluvio jehová hace un pacto con noé mediante un arco iris lo recuerdan promete no destruir más la tierra con un diluvio ahora pensemos que usted tenga un enemigo le dispara pero luego quiere conciliarse con él y le dice lo siguiente no importa lo que pase de ahora en adelante te prometo que nunca más voy a disparar contra ti ahora sería lógico que esta persona no disparará pero tomará un cuchillo y le matará con un arma blanca al final le estaría matando igual bueno algo parecido sería con dios si promete en el pasado no destruir más la tierra con agua pero lo hace ahora con fuego que cambia la promesa hecha a noé no tuviera sentido es como esta antigua ilustración donde su casa es atacada por insectos cucarachas por roedores ratones usted no destruye la casa usted trata de eliminar lo que está contaminando su casa dice apocalipsis que dios va a causar ruina a aquellos que están arruinando la tierra por tanto no tiene lógica que el propio dios termine arruinando su propia creación además en génesis cuando dios crea al hombre tiene un propósito con él y es que el ser humano llenara la tierra la sojuzgara es decir fuera príncipe sobre ella este propósito divino se vio interrumpido por el pecado y por la intervención de la serpiente llamada en apocalipsis diablo y satanás la pregunta es la siguiente si dios tiene que destruir su propia creación no habrá triunfado el diablo porque el propósito original de dios es que la tierra esta que ha creado sea llenada por lo tanto en esta tierra no en otra porque en esta se le pidió al ser humano que llenara la tierra y la sojuzgara la dominara en esta donde dios tuvo un propósito en esta se cumplirá el propósito descrito en segunda de pedro capítulo 3 versículo 13 si no es así entonces amigos el diablo hubiera triunfado por tanto estas interpretaciones donde el diablo triunfa y donde dios tiene que destruir su propia creación no es ni bíblico ni coherente con el carácter de dios y de su hijo nuestro señor jesucristo esto es mis amigos biblia versus religión